Conchita Llegué por una solicitud, metí solicitud y se me habló, entonces vine a hacer mi examen, me llamaron y cuando ya me contrataron me presentaron en paz descanse el padre Antonio Torrente y me agradó porque cuando me presentaron con él me dijo bienvenida a tu casa familia Colón, esto para mí fue muy bonito Me sentí como en mi casa, ¿verdad? Me dieron en el área de jardín de niños y primaria, ahí pasé muy bonitas experiencias porque trabajé con los niños pequeños Y ahí conviví con ellos, en esa época se inició el primer evento de Ponte mi camiseta y por decir yo fui guerrera en cuanto a apoyar en boletaje, tanto el dinero como la sociedad de padres de familia Y pues nos fue muy bien, estuve bastante tiempo en esa área ¿Y después cómo llegaste acá? Bueno, pues fue un cambio acá a la Universidad Cristóbal Colón En la Universidad, aquí pues sí fue bastante diferencia, ¿no? Porque de tratar con niños a tratar con jóvenes, pues fue un cambio bastante, ¿no? Bueno, pero pues me gustó, estuve trabajando en el bufete jurídico, en el bufete jurídico me fascinó porque yo anteriormente estuve estudiando la licenciatura Trabajaba y estudiaba, el detalle es que ya no pude culminarlo porque en el área que yo estaba en contabilidad había cierre de mes y había que quedar Entonces pues ya, ya no lo continué, pero aquí en el bufete jurídico me encantó, me fascinó porque hacía yo demandas Y pues los muchachos que estaban ahí, la verdad, muy listos, aprendí a hacer demandas, pensiones alimenticias, divorcios necesarios, venían las personas, acudían Yo los asesoraba también, ¿verdad? La abogada Conchita Exacto, me fascina Y fui aprendiendo, pues bastante, ¿no? De hecho, tuvimos una experiencia algo difícil porque los alumnos y el padre Miguel Flores que fueron los representantes Tanto los alumnos del jurídico como otras licenciaturas cuando fue el patronato que quiso quitarle a los padres escolapios la institución Fue en el año de 1996, aquí nosotros pues apoyamos al fin familia, ¿verdad? De noche y día apoyábamos para que no se permitiera Para que nosotros tuviéramos nuestra institución con los padres de familia, muy bonito, me encantó ¿Y de jurídicos pasó a comunicación? De jurídico me dieron el cambio a comunicación social, luego a marketing institucional y ahora que se llama dirección de comunicación institucional Ahí también he aprendido bastante, conocí muchas personas, las cuales pues podría yo enumerar, pero pues no hace falta Estoy muy agradecida también, porque en esta institución me hace recordar muchas cosas bonitas Cuando vamos a la villa en la Ciudad de México cada año, lo disfruto mucho, la verdad Y también quiero agradecer a esta institución porque las personas que en su tiempo estuvieron y que ahora no están Me apoyaron en mis tiempos muy difíciles, cuando mi madre cayó enferma, se me brindó el apoyo Que eso es lo que aquí la institución tiene y se lo agradezco y a Dios también por estar presente en esta institución Es un trabajo diferente a los demás trabajos Sí, 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 así es Conchita, cuénteme una anécdota, usted ha vivido muchas cosas aquí, de alguno de los viajes o de alguna cosa que haya estado Pues mire, yo en cuanto a las cenas de Navidad, pues nunca vengo con la ilusión de sacarme algo Y nunca me saco nada, más que una ocasión ya había terminado la rifa Y resulta, entonces estaba el padre Miguel Flores, me acuerdo, que saca el último número Y que me saco una cubeta de 19 litros de pintura cómex No hombre, para mí eso fue maravilloso porque nunca me había sacado nada Para mí, eso me encantó Y usted aquí ha pasado toda su vida ¿Cómo trabajar en la universidad ha permeado en su vida familiar? Sí, pues adquirí mi casa Que eso, gracias a Dios, fue para mí un logro, ¿no? En mi vida y a su vez también el padre Miguel Flores me bendijo mi casa Luego, adquiero mi coche y el padre en paz de cáncer, José Fidel Lunanua Él me bendijo mi coche Entonces son cosas bonitas, ¿no? Y de mi familia, pues, tengo mi niño, entre comillas, ¿verdad? Que, este, desde chiquito Desde chiquito, él le ha gustado la institución Y siempre él me ha dicho, abuela, vamos a la villa Él desde bebé, desde el bebé y ya ahorita que tiene 19 años, le fascina Y aquí siempre ha venido a eventos, lo traigo, lo disfruto Convivo mucho, sí Muy bien, Conchita, pues, muchas gracias por venir Y gracias por contarnos un poco de su vida aquí Que ya también dicen que todo tiene un ciclo, ¿verdad? Y el mío ya se va a culminar Porque ya también estoy en proceso de pensionarme Sí, sí, Dios quiere Y, pues, yo quiero seguir trabajando cosas personales, ¿no? Para mantenerme activa Va a sentir raro, ¿no? Sí, bastante Bastante Porque tengo de trabajar casi 45 años, corrido Este es mi tercer trabajo Sí Pues la vamos a extrañar y a recordar mucho Gracias, Conchita, por venir A ustedes A ustedes A ustedes Gracias.